Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de mi vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Yo resignar y olvidarte Porque me fallaste